Recientemente, yo leí en un libro que el amor viene a uno como un reachuelo, que se convierte en río, que se despoca en el mar. Me gustó esa metáfora, porque el amor que siento por ti lo puedo ver a sí mismo, como un mar profundo, azul, brillante. Un amor donde puedo mojar los deditos de los pies en la orilla de la playa, calentándome bajo el sol, o puedo zambullirme de cabeza en el océano inmenso. Y dejar que me envuelva todo. Yo no te necesito, y tú menos me necesitas a mí. Tú eres tan increíble como yo siempre he sabido que eres. En otra vida sin mí, yo sé que tú igualmente podrías lograr cualquier cosa que te propongas. Pero a pesar de lo increíble y espectacular que tú eres, tú por casi ya ocho años me has escogido. Y hoy te has comprometido a escogerme por toda una vida. Entre todas las personas del mundo, tú has escogido compartir tu tiempo y tu amor conmigo. Y qué tiempo ha sido. Y sobre todo, qué amor ha sido. Prometo navegar los mares de la vida juntos. Te prometo amarte, quererte, apoyarte, abrazarte. Prometo ser paciente. Prometo ser honesta. Prometo ser sincera. Y sobre todo, prometo estar presente. ¿Aceptas tomar a Natalia, amarla, respetarla, apoyarla y cumplir con los votos que hoy hiciste por el resto de sus vidas? Sí, acepto. Natalia, ¿aceptas tomar a Daniel, amarlo, respetarlo, apoyarlo y cumplir con todos los votos que hoy han prometido? Bueno, pues con el poder que me fue otorgado por ustedes, los declaro unidos en matrimonio. Pueden besarse. No parece, un aplauso, un aplauso fuerte para la pareja. ¡Gracias! 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 ¡Siempre Daniel ha sido... ...y siempre ha sido mi hermano en talidad! ¡Por Daniel danares! ¡Salud! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.